Unidad de la Juventud lanza agenda de actividades por el mes de septiembre. El alto, 3 de septiembre la Unidad de la Juventud de la Alcaldía Altene dio a conocer la agenda de actividades que se realizarán durante septiembre, en el marco del mes de la juventud. El cronograma iniciará este jueves con la Expo Educativa Virtual 2020, donde se tendrá más de 16 instituciones, entre universidades e institutos técnicos superiores que harán distintas ofertas académicas a la juventud, será transmitida a través de la página virtual de Facebook de la Unidad de la Juventud, además de todas las plataformas institucionales del municipio del alto. Este mes es muy importante porque es el mes de la juventud. La Unidad de la Juventud ha preparado una agenda muy amplia que conlleva actividades todos los días, que va en pro y en beneficio de nuestra población joven de la ciudad del alto, mencionó Amida Duc, secretaria municipal de desarrollo social. Aclaró que contarán con concursos, festivales, eventos deportivos, maratón de cocina, emprendimientos juveniles, campeonato de robótica y mucho más. Estamos esperando poder alcanzar a la mayor cantidad de jóvenes del alto. Mes de septiembre, mes de la juventud, los jóvenes con fuerza, somos el sostén de nuestra ciudad, la ciudad más joven. Que esta pandemia no nos arruine este mes, a darle con más fuerza y con ánimos, manifestó Joel García, jefe de la Unidad de la Juventud. Añadió que todos los días se tendrá actividades y que las inscripciones de los jóvenes para la participación de las actividades por el mes de la juventud, se realizan a través de formularios virtuales y de forma gratuita.